Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La directiva del Barcelona sigue trabajando con éxito en la vuelta de Messi y pese a que muchos daban por hecho su renovación por el Paris Saint Germain ese hecho está lejos de ser realidad pero al mismo tiempo el club se ha fijado en otra perla mundial argentina todos los grandes de Europa lo quieren, incluido Real Madrid pero el joven talento ha preferido el Barcelona que pagará esta misma semana su cláusula de 3 millones de euros en Argentina ya le llaman el nuevo Messi se trata de nada más y nada menos que de la nueva perla mundial al viceeleste de tan solo 16 años de edad que juega la delantera de Vélez Gianluca Prestiani es una maravilla verle jugar y con este fichajazo el Barça se asegura una futura estrella mundial añadida a Gabi, Pedri, Araujo y compañía y al mismo tiempo devolverle al Madrid el golpe por el fichaje de Hendrik esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo